¡Oh, yogur! ¡Sabor a frutilla! ¿Puedo comer? ¡No! Hay que esperar 6 horas después de comer carne. ¿Por qué? ¡Mi apetito va rápido! ¡Yo puedo comer un montón sin problema! ¡Ah! ¡Yo también! Pero, ¿no me refería a esperar 6 horas para volver a comer? La Lajá nos exige que tenemos que esperar 6 horas después de comer carne para volver a comer lácteos. ¡Oh, interesante! ¿Y después de lácteos, también hay que esperar? ¡Sí! Pero solo una hora. Al concluir la hora, podés comer carne. ¡Muy interesante! Entonces, ahora, no puedo comer lácteos porque hace un rato comí un sandwich de pastrón que estaba... ¡Uy, qué rico! ¡Sí es! Ok, ok, ok. Esto sí tengo que anotar. Creo que 2 metros está bien. Sin una buena música no vendría mal. ¡Ay, qué buenas ideas que tengo para mi proyecto! ¿Qué más tengo que saber sobre Cashroot? ¿Hay algo más para saber? ¡Oh! ¡Tenés mucho más para aprender! ¡Vení, vení que te muestro! ¡Oh! ¡Qué elegancia que hay en esta zona del supermercado! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wow! ¡Hay todos tipos de vinos acá! ¡Sí! Traemos vinos importados de todo el mundo. ¿Y esto a qué se debe? ¿Por qué tanta dedicación por los vinos? Bueno, esto se debe a que el vino se usa para muchas cosas importantes en el judaísmo. Por ejemplo, para santificar el Shabbat, para santificar a una esposa, para casarse, para hacer el burquete amazón. Y también para decir un buen de Jaime en un Farbrengen. Por eso, tratamos de traer los mejores vinos del mercado. Los más sabrosos, los más exquisitos, los mejores que hayan. Porque un Yehudí, cuando sirve a Yem, lo hace con todo el corazón. Y usa lo mejor que tiene para servir a Yem. ¡Fascinante! El vino es diferente a otros alimentos y bebidas. El vino solo es casher si es elaborado por un Yehudí. Si uno que no es Yehudí, estuvo involucrado en la fabricación del vino y lo tocó, ¡Ese vino no es casher! Esta regla tiene dos motivos. Número uno, para evitar que en las fiestas se mezclen Yehudí con no Yehudí. Y el segundo motivo es porque el vino se usaba mucho para hacer idolatría, abodá zará. Entonces, por eso, un vino hecho por un Yehudí es casher. Y un vino hecho por un goy se lo llama Yay Neser Oztam Yay Nam. Y no son casher. He entendido, he entendido. Esto lo voy a anotar. Un segundo. Esto lo voy a anotar para mi proyecto. ¡Sí! ¡Mi sección preferida! ¿Por qué? Porque siempre hay de todo. Desde paquetes de galletitas hasta latas de atún. ¡Cierto! Aquí podés encontrar de todo. Sí, sí, sí. Mmm, mis preferidas. Pero nunca antes vi este paquete. ¿Por qué no venden las galletas que hay en todos los supermercados? ¿Acaso los ingredientes no son los mismos? Harina, huevo, azúcar. Todos ellos son casher. Tenés razón. Pero a pesar de ello, nos cuidamos y supervisamos que todos nuestros productos hayan tenido la supervisación adecuada. Así nos aseguramos que son 100% casher. ¡Sin duda alguna! ¿Y cómo puedo yo saber qué productos fueron supervisados al fabricarse? Vení, vení. Vení que te muestro. Esto se llama herger. Supervisación. ¿Herg-ger? Esto se llama herger. Es un logo que muestra que un rabino aprobó esta comida. O sea, que el rabino se ocupó de enviar supervisores a la fábrica de este alimento para que supervisen, que observen, que miren, que se aseguren que este haya sido hecho con todos los ingredientes aprobados según la ley judía. ¡Interesante! A ver, a ver si encuentro más sellos. ¡Uh, encontré uno! ¡Acá hay otro! ¡Ay, acá otro y otro! A ver acá, fijémonos. ¡Eh, acá está! ¡Beni, Beni! ¡Beni, Beni! ¡Ja, aquí está! Bueno, ¿qué opinas de todo lo que aprendiste hoy? ¿Qué opino? ¡Estoy sin palabras! ¡Increíble! El mundo de la comida que ayer es maravilloso y también complejo. Debo admitir, ahora tengo que ir a pensar cómo llevar a cabo este gran proyecto que tengo en mente. La verdad es que me tenés súper recontra requete intrigado. ¡No! Lo único que intriga es por qué tenemos cosquillas. Te espero en ocho meses. ¿Ocho meses? ¿Ocho meses te tomará llevar a cabo este nuevo proyecto? Así es. ¡Nos vemos! ¡Chau, Beni! Un gusto conocerte. Y un placer mostrarte y enseñarte todo. Espero que te haya servido. Sí, disfruté mucho. Te agradezco muchísimo por tu tiempo. Y ahora, ¡manos a la obra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Guau! ¡Qué lugar maravilloso! ¡Eh, Baruch! ¡Mirá! ¡Esto es mi proyecto! ¡Es tremendo! ¡Pensaste en todo! ¡Todos los detalles! ¡Hasta el más mínimo detalle! Así es. Tuve un buen maestro. Durante estos últimos ocho meses que pasaron, me preguntaba una y otra vez cuál sería tu proyecto. Estaba súper ansioso, súper intrigado. Ya te dije varias veces que solo hay que estar intrigados porque tenemos cosquillas. ¡Es verdad, es verdad! Recuerdo que me dijiste eso. La verdad, Beni, te tengo que felicitar. Me dejaste anonadado. Nunca me hubiera imaginado que ibas a hacer un parque de diversiones Cacher. O mejor dicho, un parque de diversiones que le enseñe a los chicos la importancia de comer Cacher. Gracias. Fue un placer conocerte. Y estoy seguro que con este parque de diversiones acercamos la geula un poquitito más. Este es un granito más para traer al Moshiach ya. Gracias.